Lo primero que tenemos que hacer es realizar una serie de comprobaciones para ver si nuestro servidor está preparado para utilizar el ACDL. Vamos a abrir una sesión en nuestro servidor Ubuntu 16.04 para ver la dirección IP y si tenemos el servidor SSH activado para trabajar desde una consola que lo haremos de una forma más cómoda. Introducimos el usuario, la contraseña y con el comando IP address vemos que la dirección que tenemos es 192.168.0.195 y con el comando netstat-lt comprobamos que tenemos el servidor SSH lanzado y escuchando por el puerto en este caso si ponemos la opción M por el puerto, veremos que es el puerto 22. Ahora vamos a la consola local y vamos a replicar SSH admin01 arroba 192.168.0.195. Como es la primera vez que nos conectamos nos pide confirmación para que confirmemos la huella digital del equipo servidor y ahora ya introducimos la contraseña. vemos que estamos conectados al servidor. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si tenemos instalados los dos comandos que necesitamos que es setfacl y getfacl. Para ello vamos a utilizar por ejemplo apt-cache-search setfacl para que nos diga en qué paquete podemos encontrarlo. Nos dice que es en el paquete acl. Si hacemos lo mismo con el comando getfacl vemos que está incluido en el mismo paquete. Este es el paquete que tendríamos que comprobar si lo tenemos instalado. Para comprobarlo pues sudo apt-get install-s de simulación acl. Vemos que nos dice la salida del comando que acl ya está en su versión más reciente. La siguiente de las comprobaciones pues es ver si tenemos activado las acl en la partición sobre la que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar sobre el home pues tendremos que ver dónde tenemos, en qué dispositivo tenemos la carpeta home y si tiene activas las acl. Para ello vamos a utilizar el comando find mnt aunque también podríamos utilizar pues el mount. Si observamos la lista vemos que no tenemos el montado directamente el barrajón con lo cual lo tenemos en la raíz. Vemos que el dispositivo sobre el que está montado sería el barrajón mapper-server-vg-root. Para comprobar si las aceles están activas para este punto de montaje pues utilizaremos el comando tune2fs. que sirve para configurar los sistemas de archivos. Le vamos a decir que queremos que nos liste las características de este dispositivo. Si vemos un poco pues la distinta información que nos está mostrando vemos que en esta línea nos dice que efectivamente está trabajando con las acl. ¿Veis? Este es un vídeo de Román Carcillar, profesor de informática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!